A ver, ¿qué es esto? Yo no me quiero lucir, yo soy así siempre. Los clips que él vio donde yo hablé son los más normales que yo me tiro al día. Los más normales, ¿me entienden? Para mí eso es normal. ¿Sabe qué he pensado? Y usted me va a decir, ah, Sergio ya está pero loco. Siento que el hombre alguna vez ha escuchado mis palabras porque he visto videos en donde las recita. O sea, yo me inspiré en Sergio Maldonado P. O sea, yo me inspiré en Sergio Maldonado P. Como si las palabras hubiesen salido en mi boca. Hombre, la idea de cualquier mensaje positivo es que la gente se motive. No importa de qué boca salga, sea de la mía, sea del hombre, sea de otra persona. Mi hermano, el mensaje positivo tiene que llegar. Y eso está sucediendo. Y es más, venga, le cuento una cosa. Le escribí hoy a Wescol. Les voy a mostrar el mensaje que le escribí a Wescol. Y deberíamos hacer la tarea de poderlo entrevistar. Oiga, le escribí a Wescol. Hola, Wescol, soy Sergio Maldonado, coach de Educación Financiera y mentor empresarial. He visto tu progreso como empresario y es fantástico. Oiga, y es así, el progreso del hombre a los 22 años, las empresas que tiene, pues es increíble. Hago entrevistas a personas que tocan el cielo sin importar que su vida haya arrancado desde el fondo del fango. Motivo a personas para que así como tú, ellos también lo logren. ¿Tienes tiempo para aportar a nuestra comunidad? ¿Estoy en Twitch? Sí. Yo le haría una entrevista, bro. Es que yo la verdad nunca he hecho entrevistas. Ustedes nunca me han hecho entrevistas porque... No sé por qué. Pero yo, yo, pues podría pensarlo claro, obvio. Como el carnero. Pues me parece que lo está haciendo bien. O sea, el parcero lo está haciendo bien, ¿me entiendes? Está haciendo una invitación cordial. Y hay que responderle cordialmente. El problema es que dijo que yo me copiaba, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? Yo no sé, pues... No sé, guys. No sé. La adrenalina en situaciones de emergencia. Esta hormona se produce en situaciones... ¡Ay, gonorrea! El cerebro se le ha encargado de detectar... ¡Ay, Dios mío, parce! ¡Ay, papi, qué agarrada! ¡Ah, fue ni la agarrada, parce! Esa agarrada estuvo asombrosa, huevón. Un F y el gafante con la rata bien volado siempre. La cartilla no se ronca, no hay de qué. Y ustedes ya saben por qué. Los iba a mencionar, pero pa' qué. Soné temas que ni saqué. Gracias a que destaque y los opaqué. Firlo ven y humillarlos porque yaqué. En esta vengo reanimada. La compa quiere matarse, literal. Mirar pa' acá es como quedarse enfocando la luz solar. Y aunque le pidas al señor, te va a pegar. Me gusta hacer el mal. Y a mí se yo manda quien hace mojar. No es mi culpa si no te agrado. Y pa' que le explique un poco más. Hoy salgo sin labrado. Prefiero frontear por otro lado. El que los puso a vestirse con gorro a más de 35 grados. Ya salen las redes. El ratón y el papá y usted. A lo bien que dame me hecho nadie puede. Te vamos a buscar con dos, tres puntos más. A ver qué se procede. El bro que muchos lápidos poseen. La bestia está usando escoria. Está mamándolo por las historias. Otro verbo más que pasa a la memoria. La rata y el diamante. Que si estoy pegado es ignorante. Si los números en fin marcan 10.000 en adelante. Ais. 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 Gas. Gas. No puede tirar ese de Perishik. No puede tirar eso. No puede tirar eso de cochino. Uy esa marica tiene un palabreo muy impresionante. Perde de coin. Saldo con los tí. La ambición por entrar. Estamos haciendo tí que no me miro. Bueno, mire, mire. Ay, parce. Ese día se va a caer el mundo. ¿Te imaginan que nunca se dé? Que me digan que no a la visa. Ay, parce. La verdad se me derrite el culo. Lo que como en un día siendo una gorda malparida. Parte 99. Qué putas, parce. Esta vieja por qué insultó así. Punto 3. Empanada hawaiana. Pouní. Plátanos con limón y guacamole. Pollo sudado. Frijoles. Arroz. Ensalada. Y papa gratinada. Qué monda de comida, compa. Ferrero Rocher. Quería probar algo, ¿no? Pero lo que... Parce. Yo una vez salí con una vieja gorda. Así, pero exagerado. Pero, pues, no. O sea, salí. Ella estaba en parte del grupo. Y esa vieja estaba comiendo una cangreburger triple queso doble carne con tocinesta y aderezo de salsas. Y, parce, a mí me daba rabia, huevón. Yo tengo que admitirlo, parce. Yo me acuerdo que a mí me daba rabia, marica. Yo decía, parce, ¿por qué comí así, huevón? Marica, no ve la barriga que tiene. O sea, de verdad. Yo sentía como que yo le quería decir. Yo, no, pues yo no. Papi. O sea, sí. O sea, rabia no. Me daba como... Bueno, es que rabia sí es muy random, ¿no? Imagínate, me enojo. No, pero me daba como... Me daba como cosas. Yo como con ganas de decirle, bebé. Ya. De verdad. Hay una línea y la estás pasando, ¿entendés? Bebé, tu salud. Tu salud es importante. O sea, me estaba... De ganas de decirle como... Para, de verdad. Es momento. Uy, yo no puedo creer eso, perro. Cacorro. Cacorro. ¡Pero le crees que es el cacorro! Mira, yo estoy motivado. Vamos, vamos. Dale, 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 dale. Dale, dale. Uy, ese marica tiene tanta leche en su organismo, weón. Y eso no fue un beso no... Y el novio al lado, parce. ¿Será que ese beso lo vas a dar, weón, en la pelea contra Pelicanjer? Marica, eso tan random, ¿no? Parce, que hacía... Que hacía Villa en mi barbería, weón. Es random, parce. Cuando yo viendo que... Cuando yo vi viendo esa... Papi, yo me enteré cuál usted es. Yo me metí a la W Merche y yo había... Yo había Villa ahí que las harán haciendo el propio corte asesino. Yo me veo, a veces ni me lo creo. Aunque tires la mala, como quieras le campeo. Habla mierda, yo me los tripeo. Con lo que yo tengo... La barbería, weón. O sea, yo he dicho muchas veces que la barbería a mí no me da ganancias. Pero siempre digo que es un éxito y la gente confunde eso. Para mí la barbería es un éxito. Porque le estoy dando trabajo a gente. La gente está viviendo bien. Pero para mí no es un gran ingreso la barbería. Es lo que yo siento que... O sea, lo que la gente confunde. Éxito no simplemente es plata, papi. Para mí el éxito es que gente pueda trabajar, que la barbería esté llena. ¿Me entiende? Aunque eso no dé tanto. Obviamente no me da porque los cortes para lo que... Para la posición donde está la barbería. Para lo que se le paga a los barberos. O sea, muy barato. Yo creo que él no quiso ir a la VIP. Yo creo que él mismo dijo que si lo hicieran ahí. Marca es muy humilde. Ese man es muy tranquilo, weón. Yo lo conocí en Argentina. Súper relajado. Uy, parce. Uy, no haga eso. No sea tan grosero. No, 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 no. Uy, papi. Uy, perro, ¿sabes qué? Ese Camaro así se ve más chimba al lado... Al lado de ese Corvette. No. Se ve hasta más chimba así, we puta Camaro, pa. Uy, no, pero es que qué chimba, weona. Así en la U. O sea, que usted pueda poner eso al lado. Imagínese usted con eso así de bajito, weona, aquí en Medellín. Pobrecito de carro. Se vuelve una recontraverga. ¡Gracias!